El mundo medieval del que acabamos de hablar y que vamos estudiando y que nos presenta una cristiandad, en el sentido clásico, en el sentido de iglesia, una cristiandad supremamente sensible a las presencias de lo invisible, ángeles, demonios, la Virgen María, los santos, etc., etc., presencias. Este mundo nuestro está poblado, no solamente el mundo de las esferas superiores que lo está, sino este mundo nuestro está poblado por nosotros y por infinidad de seres que no somos nosotros, pero que nos quieren y que son benignos o malignos, según el demonio de Gonzalo de Berceo. Esta espiritualidad, por lo menos, nos demuestra una sensibilidad especial que tiene mucho que ver con la Navidad. Y para explicar la Navidad, intentemos ver lo siguiente. Recojan lo que ustedes saben de otras Navidades que hemos explicado y pongo una expresión, una sola expresión, que es común en Lucas y en Mateo, los dos únicos que hablan de la Navidad, y que dice así. El ángel que anunció a los pastores que el Mesías había nacido, les dijo, os doy una señal. Esta señal es importante porque es un símbolo. El hombre va adelante a través de símbolos. Hay que redescubrir la simbología. Navidad es una fecha donde los símbolos se ponen todos de pie. El hombre funciona gracias a la simbología, o a los esquemas interiores del subconsciente, como decía Jung. La simbología es el lenguaje normal del hombre. Cuando se rebajan las cosas, son susceptibles de ser dichas. Pero cuando las cosas están a la altura del hombre, le quitan la palabra y el hombre se pone a vibrar y a temblar de emoción, o a llorar o a reír. Pero cuanto más alta es la vibración que experimenta, más se le seca en los labios la palabra. Eso es fundamental. El que sabe hablar no está en vibración. Lo siento, pero no. Cuando no está en vibración de verdad, no habla. No habla. Entra en una dimensión donde lo imposible se hace posible. Es fundamental. Entonces, San Lucas dice, os doy una señal. La palabra la acogerá la iglesia durante mucho tiempo. Semeion, el semáforo, un indicador. Os doy un indicador. Y encontraréis al niño, la señal es esta, el niño, con su madre. Eso es todo para la Navidad de hoy. Cuando vayáis, encontraréis al niño con su madre. Y fueron los pastores, dice Lucas, y al llegar a la cueva del nacimiento, encontraron al niño con su madre. Se repite la expresión, señal, que está bien pensada. La señal es que encontraréis al niño con su madre. Bien. Eso se dice a los pastores, pero Mateo usa la misma expresión para los magos. Luego pongamos aquí, aquí el mundo que será medieval ya, magos y pastores. No perdamos de vista que no hay más. En el nacimiento no hay más gente. En todo caso, la mula y el buey, que también son medievales y valen para viajar. Ya los hemos citado también. Así que, San José, con su papel en la sombra, María y el niño, la madre y el niño. El siglo siguiente, el siglo II, en los apócrifos, sobre todo el proto-evangelio de Santiago, como vieron que aquello estaba muy vacío, rellenaron con la mula y el buey. Es decir, que en Belén, si hay que añadir personajes, están del lado de lo irracional. Porque los personajes racionales, bien situados, no están ninguno. El imperio romano no está representado. Herodes, el rey de Israel, no está representado. Los sumos sacerdotes no están en el nacimiento. Los estribas, los teólogos, no están. Y los santos, los fariseos, tampoco. Es decir, todos aquellos que ya han logrado un estamento en su vida, no son llamados. Primera lección. Así que los que hemos logrado en la vida una silla, nos hemos instalado en ella, podemos hablar todo lo que queramos, pero no estamos en la Navidad. ¿Quiénes están en Navidad? Bueno, pues María, el niño, la mula y el buey. Y los magos de San Mateo, que son unos truanes, echadores de cartas, todo lo que quieras. Y paganos. Pero que con una estrellita, llegaron hasta Belén, hombres de ilusión, una estrella que les habló. O es que hablan las estrellas. A los sabios no, pero a los tontos sí. Tú decide. Las estrellas a los sabios no hablan. A los tontos sí. Sí, a los tontos. Es que tiene mucha importancia lo de los tontos. Porque la madre que está aquí, encontraréis a la madre y al niño, había dicho, a los grandes los bajó de los tronos. Los grandes no están. Y a los pequeños, los pequeños son los humildes, lo veremos ahora, los encumbró, estos están. ¿Ves? Los sabios no, los tontos sí. Los grandes no, los pequeños sí. Los haítos no, los hambrientos sí. Es decir, unos magos que vienen de peregrinación, desde Persia hasta Palestina. Y los pastores, oliendo a oveja, perdidamente, los pastores. Y encima, analfabetos, sin duda. Pero pastores. El pastor es el símbolo del nómada. Es decir, que a Belén no hay que llevar a nadie que no tenga corazón de niño, de tonto, de pequeñón, y que no sea caminante. No hay más. Cuando uno, fíjense lo medieval, qué bien viene, ¿verdad? Se lo creían todos los medievales, ¿veis esto? Berseo, se lo creía todo, se lo creían todo. Y además, eran trotadores, trotamundos, corrían de aquí para allá. Es fundamental. A Belén se llega. Bueno, por tanto, nuestra situación, y esto va bien para nuestra Navidad, nuestra situación hasta ahora ha sido una situación de estar sentados, de sedentarios. Desde el Renacimiento, o si quieren, desde la Revolución Francesa, desde la enciclopedia hasta aquí, 250 años, 300 o 400, si vamos, del Renacimiento para acá, Europa ha hecho y ha logrado con su cultura tantas maravillas que nos hemos podido instalar todos en situaciones de promesas inacabables. El progreso nos llevará a una felicidad total. El progreso estuvo de moda en el siglo pasado y principios del siglo. El progreso. La filosofía. El racionalismo. La razón es capaz de conducirnos hasta las estrellas que nos ha llevado. La democracia. La democracia nos pondrá en paz y todos participando, ahora nos damos cuenta. Y van ustedes poniendo en lista seis o siete cosas grandes logradas en los últimos siglos y en cada una de ellas nos hemos instalado como si fuera la salvación del mundo. Este mundo instalado, sin que nos diéramos cuenta, ha ido degradando cada vez más la situación humana. Porque nos habíamos instalado. Hemos creído en promesas o hemos colocado nuestra vida en chozas como si fueran estables. Pues bien, Navidad viene y nos desinstala. Esto va muy bien. A partir de ahora cada vez el mundo estará más desinstalado. Lo cual no debe sorprender a nadie. Nos hará sufrir. Claro está. Ya sufrimos, ¿no? Si el 93 será peor que este, nos dice el 94. ¿Todo acaso el 96 empezaremos? Es decir, que sí que sufriremos. Nos toca sufrir. Claro que nos va a tocar sufrir. Pero nos desinstalamos. Nos vamos aligerando de material. Igual que el peregrino, no somos peregrinos, lo vendía todo. Fíjate. Y vendido, dice, progreso. ¿Qué va el progreso? Democracia. Está todo vendido. Cultura. Mira lo que hemos logrado con la cultura. Nos podemos vivir juntos. Y ve diciendo, entonces hay que vender. Eso es. Hay que desinstalarse. Y solamente estos llegarán en Navidad. Digamos, pues, que hace 30, 40, 50 años, Navidad era bastante difícil. Y todavía hoy es bastante difícil. Para mucho Navidad es un codornil bien comprado. O un poco de besugo. O una reunión de familia. Para bastantes. No pasa de aquí. Esto no es Navidad. El 31 de febrero, que no existe, se puede hacer igual. Igual. ¿Qué más da? Navidad es otra cosa. Pero para eso hay que desnudarse. Y hay que ser un mago que, por mucho que sepa de astronomía, se deja llevar tontamente por una estrella, San Mateo. No lo podía poner más tonto, San Mateo. ¿Tú te crees que una estrella había? Sí, hombre, porque parece que... Bien. Mira. Hoy no se moverían los magos. Hoy hay un telescopio que se llama Hubble, que se mete hasta los rincones del universo. Y todos decimos, pues bien, que descubra la lava terminal del Big Bang. Pero no nos movemos. ¿Qué más da? Ya no nos maravillamos de nada. Y los pastores son igual. En plena noche estaban con su rebaño y un ángel les apareció. Bueno. ¿Te lo crees tú? Sí. Para ver ángeles basta estar dispuesto a maravillarse. ¿O no? ¿O no? ¿Tú no has visto ángeles nunca? No pregúntese, has visto plumas, eh. Plumas es otra cosa, ¿no? Ángeles. ¿Cómo que no? Y hay personas que se acercan y hay un revuelo y sale paz y gloria a Dios en el cielo. ¿Y sale Navidad? ¿Cómo que no? O niños, o situaciones especiales. ¿Cómo que no hay ángeles? Lo que pasa es que, como los pastores, hay que tener el alma al desnudo, a la intemperie, y aparece un ángel, ves, un sueño, lo que quieras, y el ángel encima es bueno, os voy a dar una señal. Bien. Pues digo que a partir de ahora, cada año será más fácil que vayamos a la Navidad. Se trata de caminar. Sentados no vamos. Caminar sí. Y caminar es caminar de a. Caminar de la cultura a algo que será postcultural, pero que será mejor. Caminar desde el progreso a algo que será postprogresista, pero que será mejor. Caminar de la filosofía o de la industria al mundo postindustrial, que será mejor. Sí queremos caminar. Eso es fundamental. Y espero que el catecismo camine, por lo menos a ratos. Caminar es elemental. Cada año será más fácil celebrar la Navidad, porque el hombre, desprendido de cosas que le envuelven, siempre más pequeñas que él, al final saca de sí el alma en la cual no creía durante mucho tiempo, la ve desnuda, la ve niña, y de golpe abre unos ojos grandes y es capaz de ver una estrella que se mueve, como ven los niños, por ejemplo. O el capaz de ver un angelito en la noche, como ven los pastores, por ejemplo, y llegar. Pero bien, y cuando llegas, ¿qué encuentras? Al niño con su madre. Fuerum cum matre.